Gracias. Gracias. Gente, ya estoy por aquí en vida. Para hablar de deportes, conexión deportiva. En unos minutos llega Danilo Linares. Voy a estar compartiendo este post aquí para toda nuestra gente. Para que lo vean en todas partes. Voy a estar compartiendo este post aqui. Entramos Envíen sus comentarios Que son importantes Vamos al aire Envíen sus comentarios De confianza Usted puede llamar ahora mismo Al 770-817-2100 770-817-2100 Servicios de traslados En todo lo que es el condado de DeKalb El condado de Winnet Y áreas foráneas a estos condados También le pueden llevar con toda seguridad A su casa Usted puede reservar su taxi Puede también solicitarlo a través de la aplicación USA Taxi Atlanta 24 horas los 7 días de la semana Está el servicio de USA Taxi Llame ahora mismo 770-817-2100 770-817-2100 Señoras y señores ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando Desde los estudios de Vida 1010 AM El día de hoy comenzamos Con muchísima actividad deportiva Hay muchas informaciones que son importantes El día de hoy Así que vamos a estar discutiendo un poco de esto En el fútbol centroamericano Vamos a conversar acerca de los resultados Del fin de semana En las respectivas ligas de El Salvador Guatemala y Honduras En el fútbol europeo En el fútbol europeo La Supercopa de España Con tres golazos El Real Madrid apagó rápido el grito de Messi Y derrotó al Barcelona en el Camp Nou Pasando a la liga francesa Neymar marcó en su primer partido Y ya ejerce de líder en el PSG En la Premier League El Manchester City respiró Fallaron el Liverpool y el Chelsea este sábado Pero no el equipo de Guardiola Que comenzó con buen paso En el fútbol mexicano Nos enteramos Cómo quedó la apertura 2017 Tras disputarse la fecha número 4 En la MLS Resultados del fin de semana Y tabla de posiciones En la Triple A Los resultados de los Bravos de Winnett En las Grandes Ligas Cómo van los Bravos de Atlanta Y después nos vamos al boxeo Con la pelea entre Conor McGregor Y Floyd Mayweather Jr También el Canelo Álvarez Se prepara para enfrentar A GGG Comenzamos señoras y señores Aquí en Vida 10 10 AM Empezamos hablando del béisbol De la Triple A Porque está muy emocionante La Liga Internacional Para los Bravos de Winnett El equipo de Winnett Venció en una oportunidad En dos oportunidades este fin de semana A los Louisville Bats Siete carreras por tres El día sábado Y el día domingo Los venció ocho carreras por siete En diez innings Diez entradas que se jugaron Con mucha intensidad Y que finalmente Los Bravos de Winnett Lograron avanzar En estos momentos Los Bravos de Winnett En la Liga Internacional del Sur Se encuentran en el segundo lugar A una distancia bastante grande De los Durham Bulls Pero siguen manteniéndose En la pelea por el Wild Card En estos momentos Los Bravos de Winnett Tienen 56 partidos ganados Y 60 perdidos Avery y Acuña Proporcionaron la victoria Ocho carreras por siete A los Bravos de Winnett Después de dejar Escapar un batazo En la octava entrada Los Winnett Braves 59 ganados Y 60 perdidos Se reunieron Para empatar El partido En la novena Y salieron a derrotar A los Louisville Bats En un thriller De diez entradas En el domingo Por la tarde Aquí en el Cool Ray Field Con Winnett Siete carreras por tres Las bases cargadas En la parte baja De la novena Javier Avery Aplastó una pelota La golpeó Y la mandó Hacia el centro Del campo Para un Grand Slam Que fue justo Por encima del guante De el jardinero central De los murciélagos Phil Irving Para empatar el juego Siete carreras por siete Con dos outs En la décima Y Ronald Acuña El venezolano Alineó con un doble En la brecha Del centro Anotando a Cade Civic Con todo el camino En la primera base Para terminar Con la primera barrera De los bravos De Winnett En cuatro partidos En Louisville Pasando al béisbol De las grandes ligas Los cardenales Con el brazo De Dickey Y la ofensiva De Inciarte Obtuvieron la victoria Y es que pudieron Contener a sus rivales En una carrera En siete entradas Brandon Phillips Disparó un honrón Y Ender Inciarte Ligó tres hits Y los bravos De Atlanta Ganaron el domingo Seis carreras por tres A los cardenales De San Luis Que vieron rota Su racha De ocho victorias Su más larga En la campaña Así de interesante Están las posiciones En la liga nacional Los nacionales De Washington Están en el primer lugar Con un récord increíble De setenta ganados Y cuarenta y seis derrotas Pero los Dodgers De Los Ángeles Están con el récord Más impresionante Con ochenta y tres victorias Y treinta y cuatro Derrotas El mejor equipo En estos momentos De todas las grandes ligas Y en estos momentos Le damos la bienvenida A Danilo Linares Que ya está por aquí Con nosotros En los estudios De Vida Diez Diez AM En Conexión Deportiva Señor Danilo Linares Bienvenido Señor Juan Carlos Blanco Que elegante El día de hoy Gracias Bueno toca Es lunes ¿Por qué será? Toca es lunes Así nos toca los lunes Qué interesante Está el béisbol ¿No? Excelente Sí Los Bravos de Atlanta Los Bravos de Atlanta En estos momentos Bueno no están Pasándola bien Pero lo están pasando mejor Los Bravos de Guinet Que son nuestro equipo Claro De aquí del condado Y por supuesto Siguen en el segundo lugar Sí siguen en el segundo lugar ¿A cuántos juegos? No te voy a decir A cuántos juegos Porque no quiero Desanimar a nadie Pero estamos en la pelea Por el Wild Card Ok que eso es importante Y es importante Para poderse meter a los playoff Los jugadores latinos Están haciendo un excelente papel En los Bravos de Guinet Y seguramente Este muchacho Que pude entrevistar En el Cool Ray Field Hace algunos días Ronald Acuña Seguramente va a ser Un gran papel Es un muchacho De apenas 18 años Y es una pieza fundamental En el equipo ¿No? Y está bateando Honrones Está bateando Grand Slams Y de verdad que tiene Una contextura física Una Excelente Bueno es impresionante De verdad lo que puedan hacer Estos muchachos A tan corta edad Así que bueno Es importante Que nosotros sigamos Pendientes De lo que es Claro Le exhortamos a todos A todos A radioescuchas Que apoyemos A los Bravos de Guinet Toda la gente que vive Aquí en Duluth En Duford En Guinet County En Lawrenceville Tenemos que ir para allá Y apoyar a los Bravos de Guinet Si bien que se pasa ahí Se ve Partidos de béisbol Muy buenos De muy buena calidad Si claro Por supuesto Así es Y nosotros ahora Pasamos con el señor Danilo Linares Nos vamos al fútbol Centroamericano Hoy tenemos novelas De las cuales tenemos Que hablar No precisamente En el fútbol Centroamericano Pero si en el fútbol Europeo Porque ese fútbol Está de verdad Impresionante Voy con los resultados Del fútbol De El Salvador Águila Y Luis Ángel Firpo Empataron a un gol Audaz Y Faz Se enfrentaron también Ganó Audaz Un gol por cero El municipal limeño Ganó dos goles por cero A Pasaquina Y el Alianza FC Empató con Santa Tecla A un gol por cada lado Tres expulsiones En esta jornada Tres tarjetas rojas Y bueno Las posiciones Las tiene Don Danilo Linares Las posiciones Del fútbol salvadoreño Juan Carlos Tenemos acá No No las tengo Juan Carlos No me salieron acá Ya las vamos a encontrar En los próximos instantes Mientras tanto Les sigo diciendo Tengo el fútbol guatemalteco Juan Carlos Vamos con el fútbol guatemalteco Claro que sí Este fin de semana San Arata le ganó dos por cero A Xuchitepec Mientras que Antigua Guatemala Le ganó dos a cero A Xelajú Marquense uno a cero A Ziquinalá Y Cobán Imperial Uno a cero Al equipo de Malacateco Mientras tanto Que Comunicaciones Y el clásico guatemalteco Comunicipal Empataron Uno a Uno Ese es en el fútbol guatemalteco Que Municipal No ha empezado muy bien La verdad que Perdiendo sus dos primeros partidos Pero hoy empató Con quien tenía que empatar O por lo menos ganarle El archirrival de toda la vida Que es Comunicaciones Así es que Muy bien por Municipal Que no ha comenzado bien Pero apenas la temporada Apenas comienza Y puede mejorar De aquí para allá Pero que Dos tropiezos en el camino A principio de temporada No le ha caído Nada bien Al equipo Escarlata Así es que El empate Del día de ayer Fue excelente Para los rojos Del municipal Así es Y bueno En el fútbol Hondureño También Juticalpa y Motagua Empataron a dos goles La Real Sociedad Cayó ante el C de Honduras Un gol por cero Olimpia y Vida Se enfrentaron Empataron a cero goles Y en la siguiente jornada La universidad Se enfrentó a Real España Y ahí Ganaron dos goles por uno Y Maratón Se enfrentó al Platense Y Maratón venció Un gol por cero Ahora nos vamos A las posiciones Así están las posiciones En El Salvador Municipal Limeño Está en el primer lugar Con siete puntos Santa Tecla Chalatenango Alianza FC Están empatados Con cinco puntos Respectivamente Cada uno de ellos Y el FAS Isidro Metapan Audaz Se encuentran con cuatro puntos Y Sonsonate Se encuentra con tres puntos En el octavo lugar En el fútbol Guatemala El municipal Es su equipo Señor Linares Sí, claro Por supuesto El municipal de Los rojos del municipal Los rojos del municipal De Guatemala Es el equipo Propiamente de la capital Bueno, comunicaciones Municipal y Club Deportivo Petapa Son los tres equipos Que representa la capital De Guatemala Bueno, así es Entonces, por aquí está Petapa Lleva diez puntos Comunicaciones Ocho puntos Sanarate Siete puntos Guastatoya Lleva seis puntos Antigua Guatemala Seis puntos Xuchitepeques Oye, qué nombres Club Deportivo Xuchitepeque Los venados allá Del departamento Del sur De Mazatenango Bueno, ahí están En el sexto lugar Malacateco En el séptimo lugar Municipal en el octavo Cobán Imperial En el noveno Siquinilá Siquinilá En el décimo lugar Con cuatro puntos Chelajú y Marquense En los dos últimos Siquinilá Es la primera vez Que está en la En la primera división El fútbol guatemalteco Y no le sigue Nada mal Bueno Apenas ascendió En esta temporada De verdad Interesante que Sí, sí, sí Que estos equipos Logren hacer buenos papeles Y bueno Eso me hace pensar Un poquito En lo que Está pasando Con Los lobos de la UAP En la liga Los mexicana Los lobos Pero de eso Vamos a hablar Al regreso De la pausa Tuvieron su primer Tropiezo Y vi ese partido El día de ayer O el sábado Creo que fue Con Pumas Sí Bueno, nos vamos A nuestra primera pausa Del día de hoy Pero les recuerdo Que este espacio Es patrocinado Por los bravos De Winnett El equipo de béisbol De tu ciudad Revisa el calendario En la página WinnettBraves.com Compra los boletos O adquiérelos A través del 678-277-0340 678-277-0340 También está pendiente Siempre de la programación De Vida Atlanta Y de Conexión Deportiva Para que ganes boletos Para ir a ver Al equipo De tu ciudad Los bravos De Winnett Apoyemos A los bravos De Winnett Tome ventajas De las leyes migratorias Entérese De sus posibilidades Migratorias Y prepárese Desde ahora Bueno señor Linares Aquí estamos Señor Juan Carlos Grando Aquí estamos En los controles Y en la Actividad deportiva Bueno y tenemos novelas De las cuales hablar Por eso empezamos Rápido con el béisbol Rápido con el fútbol Tendientes Barcelona Real Madrid Real Madrid Barcelona Bueno Hay una época Que al parecer Termina No se No se sabe Que va a ser El fútbol Club Barcelona Pero ya El fútbol Parece que no es el mismo No Para nada No Vamos a estar Hablando de eso De verdad Ampliando Porque Creo que Real Madrid Se ha preparado Mucho mejor Que el Barcelona El Barcelona No pensó En el futuro Del club No se preparó Cosa que Real Madrid Si lo ha hecho Por ejemplo Jugadores que están De salida Como Iniesta Y como el mismo Piqué No tienen reemplazo Hoy por hoy Se les fue Neymar Así es que Creo que viene La debacle Del Barcelona Y un autogol De Piqué Un autogol De Piqué Si La verdad Que increíble No cabe duda Que hoy por hoy El mejor equipo Del mundo Es Real Madrid ¿Tú crees? Si claro Por supuesto Lo visto ayer Lo demuestra La verdad Y sin Cristiano Ronaldo Sin Cristiano Ronaldo ¿Cuánto jugó? 15-20 minutos 20 minutos Bueno Igual Si hubiese jugado No Cristiano Ronaldo El día de ayer La historia Hubiese sido lo mismo Hubiese perdido El club Barcelona Porque No 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 tiene verticalidad El Real Madrid Es más vertical Siempre ha sido así El balón Lo tuvo el Barcelona Todo el tiempo Manejó los tiempos Pero Quien hizo los goles Fue Real Madrid Sí Pero eso siempre ha sido De esa manera El Real Madrid Pero no siempre En la época de Guardiola No fue así En la época de Tito Villanova No fue así En una época Al principio Con Luis Enrique Tampoco fue tan así ¿No? Es que ayer En realidad El Real Madrid Le pasó por encima El Barcelona Con Carlos Hay que decirlo claro Fue mucho mejor Pero será el proceso De adaptación Por el que tiene que pasar Valverde Pero si tuvieron Prácticamente El mismo Bueno El proceso de adaptación Por el nuevo técnico ¿No? Porque Zidane ya viene Trabajando dos años Con el club Valverde apenas comenzó Pero igual Los jugadores son los mismos Y han venido jugando juntos Hace mucho rato El único que les hizo falta Ahí fue Neymar Pero ya no se puede contar Con él Y hace mucha falta Bastante De verdad Muchísima falta Claro que sí Se notó Lo que decía Neymar Bueno Regresamos Bueno Pasamos a hablar De El fútbol mexicano Porque el fútbol mexicano También estuvo muy emocionante Este Fin de semana Se jugó una jornada más Señor Linares En la Liga MX En la apertura 2017 Así es Los resultados Ahí están El El fútbol mexicano Sigue siendo un fútbol Muy pero muy competitivo Y los Lobos de la UAP Por primera vez Cayeron En esta En esta temporada Y la tabla de posiciones Quedó así En En la fecha 4 Los Lobos de la UAP Cayeron en su visita Contra los Pumas Mientras que Guadalajara Cayó goleado Ante los rayados De Monterrey Y bueno Esa liga culminó El fin de semana Esta cuarta fecha El segundo triunfo consecutivo De Veracruz Que se impuso 3 por 2 Al Santos Laguna Con goles del argentino Cristian Menéndez Del uruguayo Adrián Luna Y de Cristian Valdés Para los guerreros De Santos Y ahí descontó Jorge Enríquez Y el uruguayo Brian Lozano ¿Qué le pasó a las chivas Señor Linares? Las chivas de Guadalajara Van de capa caída Recuerda que había perdido Había empatado Sus primeros tres partidos Pero en la cuarta jornada Fue la debacle Porque Monterrey le pasó Por encima Una humillación total A las chivas reales Del Guadalajara Y terminó Comenzó ganando Un gol por cero Pero Monterrey le empató Antes del término El primer tiempo Y así terminó El primer tiempo Uno por uno Pero en el segundo tiempo La verdad Fue todo de Monterrey Tres goles En cuarenta y cinco minutos Y El marcador final Fue de cuatro goles a uno Así es que De malas Con las chivas Obviamente yo sé Que puede mejorar Juan Carlos Ese es el El principio Tienen muchos Muchachos jóvenes De la cantera Que Matías Almeida Le está dando Oportunidad a estos muchachos Y A muy temprana edad Creo que tiene mucho Para dar Tiene mucha experiencia Que coger Pero Monterrey le pasó Por encima En las chivas Hay que decirlo Y es el equipo A ganar Chivas y América Pues son los equipos A vencer En la liga de MX De un mal fin de semana Y puede ser Tú sabes que Una mala tarde Y una mala noche La puede tener cualquiera No le ha pasado A los grandes equipos Del mundo Y Chivas Uno de los grandes De México Y le pasó Al día de ayer También No hay que menospreciar A Monterrey Juan Carlos Porque es un equipo Que se ha preparado Muy bien Ha hecho muy buenas Contrataciones Tiene muy buenos jugadores Jugadores de buen pie Con muchos extranjeros Y que Ahí quedó reflejado Que Monterrey está Para cosas grandes En esta temporada Sí Están para buenas cosas En esta temporada En la apertura 2017 Sin embargo Creo que es muy temprano En la temporada Incluso Para un equipo Como los Lobos Debutantes En este torneo Venían ganando Venían haciendo Las cosas bien Pero les tocó perder Tres de tres Nueve puntos En tres partidos Pero Igual Lo que pasa Que con Pumas Era el ultimátum Que tenía El entrenador De Pumas Paco Palencia Porque También igual Venía de capa caída No había podido ganar Un solo partido En las últimas En las primeras Tres jornadas Y ese día Si no hubiese ganado Si hubiese empatado Yo creo que Paco Palencia Se hubiera tenido que Retratar de Pumas Pero ahorita Es un aliciente Respira un poco Más tranquilo Duerme más tranquilo Porque ganó Y esperamos que No sea el primero De muchas victorias Para el equipo De Pumas Que es un equipo De los grandes Del fútbol mexicano También que es un equipo Que trabaja mucho También con las canteras Al igual que Chivas Y Pachuca Que también es otro equipo Como el Atlante También que aportan Lo hemos dicho Muchos jugadores A la selección mexicana De fútbol Y a ese día Pues no le pasó Por encima Pero dos goles Por cero Creo que reflejó Lo que pasó En la cancha En realidad Creo que Pumas Fue mucho mejor Que Lobos Guap Y pues fue el primer Tropiezo de Lobos Guap En su paso Por acá Por la Liga MX Así es Y bueno Los Pumas De la UNAM Le ganaron dos goles Por cero A los Lobos De la Buap De la Benemérita Universidad Abierta De Puebla Quienes también Sufrieron una expulsión En ese partido Santos Laguna Cayó tres goles Por dos Ante Veracruz Necaxa Cayó tres goles Por cero Ante el León Pachuca Le ganó Dos goles Por uno A los Tigres De la Universidad De Nuevo León Monterrey Le ganó Cuatro a uno A las Chivas De Guadalajara El equipo De El Ciudadano Señor Danilo Linares El Cruz Azul Toluca Quedaron empatados A cero goles Querétaro Y Morelia Se enfrentaron también Querétaro ganó Dos goles Por uno Atlas Le ganó Cayó ante la América Que también Sufrieron una expulsión Un gol Por cero Y Puebla Y Tijuana Empataron A un gol ¿Cómo ve Este equipo De Miguel El Piojo Herrera? Y lo veo muy bien Ganaron Obviamente El Atlas Recuérdate Que el problema Que viene surgiendo En el Atlas Con Rafa Márquez Eso tuvo que Darle un golpe Anímico Al club A los jugadores A los compañeros De Rafa Márquez Y creo que eso Se refleja en la cancha Obviamente No hay que quitarle Igual el mérito A la América Porque viene bien Dirigido por El Piojo Herrera Y que vienen ganando Y que es un candidato Serio también Al igual que Monterrey De poderse quedar Con el título En esta temporada Me parece excelente Lo dijimos Acá hace mucho tiempo Atrás Y lo vamos a seguir diciendo Creo que tienen Un buen Entrenador Se están Compenetrando Y entendiendo muy bien Lo que el técnico El Piojo Herrera Quiere Y eso se está Reflejando en la cancha En cada partido A medida van pasando Los días Y a medida van pasando Los partidos Se va reflejando En la cancha Lo que el Piojo Herrera Está implantando En el equipo Y eso es muy importante La ficción está feliz Los directivos también Los jugadores Todo el mundo El técnico igual Sabes que con el equipo Que gana Todo el mundo está feliz Cuando el equipo pierde Todo el mundo está molesto Hoy El América está muy bien Así es El equipo El América está muy bien Y tienen un excelente técnico Creo que el mejor técnico Que tiene el fútbol mexicano En estos momentos Aunque no tienen La cantidad de goles Que tiene Monterrey Ocho goles a favor Un gol en contra Tienen un récord impresionante Los lobos de la UAP Tienen nueve goles Pero seis goles en contra Bueno Son de hecho El equipo más goleador Pero también Uno de los más goleados Lo que parece extraño Lo que parece extraño También que Tigres Haya perdido Porque Tigres Es otro de los equipos Grandes Que en los últimos años Con las grandes contrataciones Que ha tenido Siempre ha estado en la liguilla Y siempre ha llegado Allí a la semifinal O finales del fútbol mexicano Bueno El año pasado Pues disputaron la final Con Chivas A la postre Chivas Vino siendo el campeón Pero que Tiene muy buenos jugadores Pero siempre Recuerda que el año pasado En el campeonato pasado Lo dijimos aquí Tigres pasó prácticamente De panzazo a esa liguilla Y terminó siendo Jugando la final Con Chivas ¿No? Y esta vez Va ahí tambaleando Poco a poco Poco a poco Al final Siempre se viene metiendo La liguilla Y siempre es un serio candidato También Para quedarse con la copa ¿No? Eso es correcto Bueno Así es lo que está pasando En el fútbol mexicano Nos venimos un poquito más Al norte Señor Danilo Linares Porque Tenemos que venirnos aquí A los Estados Unidos A la MLS Este fin de semana Tuvimos actividad Y los últimos resultados New York City FC Venció a Los Angeles Galaxy Dos goles por cero El Houston Dynamo Venció a los San Jose Airquakes Tres goles por cero El FC Dallas Con los Colorado Rapids Empataron New England Revolution Venció a los Vancouver Whitecaps Un gol por cero Philadelphia Union Cayó ante el Montreal Impact Tres goles por cero Columbus Crew Venció al Chicago Fire Que por fin pierde el Chicago Fire Y creo que Desde la llegada De Byn Stugger Están Sí Están en el primer lugar Empezaron a perder No, ya no están en el primer lugar Están en el tercer lugar Ahora mismo Han tenido una mala racha En los últimos días Después del juego De las estrellas Eso mismo Después del juego De las estrellas Se vinieron abajo Sí Bueno, también Los New York Red Bulls Vencieron al Orlando City Tres goles por uno Toronto FC Venció a los Portland Timbers Cuatro goles por uno Y Seattle Sounders Venció a Sporting Kansas City Un gol por cero Sabes, esa derrota De Orlando Le cae bien A la Atlanta United Porque es uno De los equipos Que va ahí peleando Esa quinta posición Para entrarse Para meterse en la pelea Por los playoffs Sí, correcto Ahorita se aleja Como creo que A nueve o diez puntos De la Atlanta United Y que eso Parece perfecto Porque igual Creo que El New York Red Bull Se está metiendo A la pelea Ahí para los playoffs También Sí, eso es correcto Y lo otro Que hay que tener Muy en cuenta Es que el día De mañana Ya vamos a tener Entrada A el Mercedes Benz Stadium Hablando del Atlanta United Que adquirió A un jugador Muy importante Bob Beasley Bobby Beasley Que es un defensa central Que era el que Tanto habíamos estado Diciendo Ah, sí, claro Que el Atlanta United Necesitaba Urgentemente Un defensa central Que pudiera Hacer las funciones Bien Y viene Precisamente De un Un equipo Importante Claro, por supuesto Y eso le viene Le cae bien al equipo Le cae bien al Al Tata Martino Porque Necesitábamos Un defensa central En el equipo Porque Esas eran las fallas Y lo veníamos diciendo Y en cada partido Siempre Lo veníamos diciendo Juan Carlos Se ponía nervioso La defensa Los primeros cinco Diez minutos Quince minutos Pasaba serios problemas El Atlanta United En la parte de atrás Ahora con este nuevo jugador Con esta nueva defensa Creo que las cosas Pueden cambiar muchísimo En esa parte Tan importante Porque recuerda Que los equipos Empiezan a trabajar De la parte de atrás Hacia adelante Una buena defensa Una buena media Y después una buena delantera Mientras atrás No caigan goles Tratamos de Ver cómo anotamos Un gol Y poder ganar ese partido A mí me asusta Que me parece Que está muy largo Este receso Para el Atlanta United Tienen muchos días Ya sin jugar el equipo Solo teniendo uno Que otro jueguito De vez en cuando Y veo que los jugadores Pues están bastante dispersos Claro Hay jugadores Que no pierden el enfoque Pero Por lo menos En el último partido No jugó Joseph Martínez Bueno estaba Salió tocado El último partido Entonces no fue de la partida Ni siquiera estuvo en la banca El Tata Martino No lo convocó Le dio un descanso Para que se recuperara De creo que De su tobillo Le tenía un poco lastimado Pero que ya Para los próximos partidos Prácticamente está listo ¿No? Sí Y esperemos que esté listo pronto Porque hacen falta goles Señores Hacen falta goles En el Atlanta United Es un equipo Que lleva 42 goles En estos momentos Era uno de los máximos Goleadores Del torneo Pero en estos momentos Ya no está Entre los máximos goleadores Pero para Para hacer un equipo De expansión Un equipo nuevo En la MLS No está nada mal ¿No? ¿Cuántos equipos Quisieran tener Lo que tiene La Atlanta United Ahora mismo Los puntos Los goles El equipo Que tiene Sí, es uno de los mejores Tenga una ciencia Howard Howard Exacto Tim Howard Tim Howard Es el número uno Y este portero La Atlanta United Es el número dos Igual Bueno los dos Y ahora con el defensa Creo que la Atlanta United Se está poniendo Fuerte Lo que es en la parte de atrás Que era lo que necesitamos Y en el medio Pues tenemos al Mirón Y tenemos a A Greg Garza Tenemos a Que Carmona Sí, está Carlos Carmona Está Estos jugadores Que son muy importantes Anton Wox Sigue con el contrato Del préstamo En el que está jugando Aquí con el Atlanta United Que no te cae muy bien Pero que ha hecho Muy buenos partidos No me gustó No me gustó El primer partido De verdad no me gustó Pero era el primer partido Tenía que mejorar Estaba nervioso Era prácticamente Su debut En el equipo Y ha ido mejorando Bastante Bastante Ha ido mejorando Poco a poco Cada día que ha ido pasando Y yo lo he visto muy bien Últimamente Así es Bueno, nos tenemos que ir Para Europa Hacemos conexión Con Conexión con el fútbol europeo Bueno, nos vamos a hablar De El señor Neymar El brasileño Fue el líder En la victoria De su equipo Y asume un papel De asistente Y rubrica Su actuación Con un golazo La gente piensa Que dejar el Barça Es morir Pero estoy más vivo Que nunca Apuntó El señor Neymar El último gol Lo hizo Neymar Excelente La El debut De un gran jugador Como lo es Neymar Y ojalá Club Barcelona Una posición de balón Excelente Pero que le hace falta Un jugador adelante Porque Suárez No está pasando Por un buen momento Messi el día de ayer Fue una lágrima Así es que Creo que Por ahí anímicamente El PSG Está muy bien Tiene muy grandes jugadores Está mucho más fuerte Está más compenetrado Un equipo más compacto Diría yo Pero que El Barcelona Es el Barcelona Y teniendo a Messi Adelante Cualquier cosa Puede pasar Lo que pasa Que lamentable También lo del Barcelona En la defensa MTT No está pasando Por un momento No un buen momento Este Ya lo dijimos Piqué Tampoco está pasando Por un buen momento Hay jugadores que Sergio Roberto No le vi nada También No sé si porque Lo opacaron Los jugadores del Real Madrid O porque en realidad Tampoco está pasando Por un buen momento Así es que Complicado lo del Barcelona No tiene de dónde Más agarrar Es lo único que tiene Creo que La va a ver Muy difícil Creo que el Barcelona Dejó que se le Envejeciera La mejor plantilla De su historia Y se olvidaron De trabajar En las bases Porque en las bases De la Masía Precisamente Fue donde salió Iniesta Piqué Fábregas Xavi El mismo Puyol Y el mismo Messi Terminó su preparación Ahí en la Masía Bueno de hecho Ahí la hizo Pedro Boyan Bueno Alex Vidal Ahorita Sí Sí Bueno una cantidad De jugadores Jeffrey Suárez Giovanni Dos Santos Pero lo que hizo Alex Vidal Ayer si hubiera sido Neymar No falla Tuvo grandes oportunidades Y la verdad No pudieron concretar Obviamente habría que Faltan los 90 minutos Allá en el Bernabéu Pero le veo muy difícil Yo lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Que el Barcelona Pueda remontar ese marcador Hubiera sido tal vez Un 1 a 1 Un 2 a 1 Todavía Pero un 3 a 1 Está bastante complicado Claro para un equipo Como el Barcelona Un equipo grande Como el Barcelona Con Suárez Y Leo Messi En la punta Y una buena tarde Cualquier cosa puede suceder ¿No? Sí Ahora el Paris Saint Germain En estos momentos Está súper bien armado Con Neymar Ahí en la En el frente Se va a convertir En un gran líder Y va a tener El número 1 Que él deseaba Y cuidado Con el Paris Saint Germain Porque tienen Un tridente ofensivo De miedo Tienen Nada más y nada menos Que Ángel Di María Que por ahí Parece que están Tentándolo Desde el FC Barcelona Está Edinson Cavani Y yo creo que Di María va a terminar Jugando en el FC Barcelona Porque esa transacción La iban a hacer De 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 Neymar para el PSG Y Di María Para el Barcelona Pero no lo quisieron Hacer de esa manera Porque el FC Barcelona No quería quedar Como El equipo malo De la película Y mejor Lo vendieron Completamente Neymar Y ahora Están hablando Y sabes A quién me hubiera gustado Ver ahí en ese equipo A quién A James Rodríguez En el FC Barcelona Ah sí Precisamente Lo venía diciendo Yo hace mucho rato Precisamente Sí claro James Rodríguez Aunque James Rodríguez Está en el otro lado En el otro extremo Pero Creo que hace falta Un James Rodríguez En un FC Barcelona Un Ángel Di María No está pasando Por un buen momento No está pasando Por un buen momento En lo absoluto Rakitic Se necesita un jugador Ahí Yo creo que Di María También es un jugador De muy buen pie Un muchacho joven También tiene mucho Que dar todavía Creo que le puede ser De muy útil Al FC Barcelona Sí Podría ser muy Pero muy útil Y también se habló De este jugador Pablo Dybala De la Juventus Pero finalmente No terminó saliendo Para ninguno De los dos equipos Ni para el Real Madrid Ni para el FC Barcelona Parece que están pidiendo Mucho dinero Pero los vale Pero los vale Un par de propuestas Pero los rechazaron El muchacho Los vale Los vale Y eso Es muy joven Y bueno Si hablamos de selecciones A la selección de Argentina Le convendría Que Lionel Messi Y Pablo Dybala Jugaran juntos Porque así se pueden entender Claro En los momentos críticos ¿Qué pasó con Mascherano También? Mascherano está Fuera de ritmo También con el Barcelona No ha jugado No ha tenido participación No lo venía haciendo Con Luis Enrique Tampoco Ahora este técnico No lo ha tomado Muy en cuenta ¿No? Porque tampoco jugó El domingo ¿No? El día de ayer Sí Y eso Bueno Llama muchísimo La atención Mascherano ya no es Un muchacho Ya Mascherano Tiene 33 años Para la próxima temporada Para el próximo año Creo que será Pero lo ha utilizado De defensa Y lo ha utilizado De contención Pero él es contención Naturalmente Él no es un defensa central Exacto Pero en la contención Ha jugado muy bien Y a pesar de su edad Creo que le hubiera sido De muy útil el día de ayer Pienso yo ¿No? Pero Valverde No lo piensa de la misma manera ¿No? Porque nosotros lo vemos Desde otro punto de vista Ahora Entre los puntos graciosos Ayer cobró venganza Cristiano Ronaldo Sobre el gesto de Messi Ante el Santiago Bernabéu Cuando se quitó la camisa del 10 Y se la mostró A el Santiago Bernabéu Y esta vez lo hizo Cristiano Ronaldo Se quitó la camiseta La mostró al estadio Al camión Y también demostró su físico ¿No? Le gusta exhibirse muchísimo Creo ¿No? Pues Él tiene Si yo tuviera esas condiciones Quizá yo también lo haría Pero bueno Mira ayer Por ejemplo El Madrid Le pasó por encima Al Barcelona Primero El penal que le marcaron A favor del Barcelona No era penal En realidad Para mí no lo era No La expulsión De Cristiano Ronaldo Para mí No era expulsión Porque Sí pero él no se tira Es la inercia De la carrera Que llevaba con el otro jugador Se cayó Pero el problema de él fue Reclamar el penal Porque él Le hizo señas al árbitro Reclamando Pero ¿Quién no reclama un penal? ¿Quién no lo reclama? Vino el refri Le sacó la otra La segunda amarilla Y por lo tanto Le sacó roja Para mí La expulsión estuvo mal Pero ahora Lo que sí Debería estar bien En todo caso Es el hecho De que a Cristiano Ronaldo Le han dado una expulsión Que puede ser De un máximo De 12 partidos Bueno ya está Le dieron 5 partidos 5 partidos de suspensión Pero no tanto Pero en la Supercopa de España Claro Pero no fue tanto Por Por la simulación Sino por empujar Por empujar el árbitro Correcto Le dieron 5 partidos Eso ya Ya está definido Cristiano Ronaldo En la Bueno Oye pero es que Cristiano Ronaldo parece Que estuviera imitando A Messi en todo Porque fíjate Cristiano Ronaldo Sacó la camiseta Para mostrar Un montón De madridista De enemigo No pero Escucha lo que estoy diciendo Y Messi también lo hizo Messi se metió En problemas con el fisco Ahora Cristiano Ronaldo Está en problemas Con el fisco Messi Le dice unas cosas Al árbitro Y lo suspende En 4 fechas Claro Eso fue Con la selección De Argentina Y ahora Cristiano Ronaldo Lo suspende En 5 fechas Con el Real Madrid O sea Están haciendo exactamente Lo mismo Lo primero es original Lo segundo es imitación Entonces Están teniendo Más o menos Los mismos comportamientos Están haciendo las mismas cosas Es impresionante Un saludo A Mario López Que nos escribe Saludos Danilo Linares Saludos Juan Carlos Brando Muchas gracias Por sus comentarios También por ahí Está conectada Mayra López Conexión deportiva Mañana Que no se lo pierdan Porque vamos a hacerle Un recorrido A la Mercedes Benzerio Mañana tenemos la cita A partir de las 12 del día Así que vamos a hacer Vamos a hacer un Facebook Live Estén pendientes mañana 12 Hora de Atlanta Es Las 10 de la mañana Hora de Guatemala Hora de Venezuela La misma hora de aquí La misma hora de acá A las 12 A las 12 del día Estén pendientes Porque vamos a hacer Un recorrido Vamos a estar allá Con muchos medios De comunicación De acá Tanto de la ciudad de Atlanta Como de otros estados Que vienen Para conocer Y hacerle un recorrido A hoy por hoy Se dice que Uno de los mejores estadios De los Estados Unidos Para jugar fútbol Sí Y es muy hermoso Bueno No va a ser únicamente Para jugar Fútbol O soccer Va a ser para jugar American football También Exacto Va a ser la casa De los Falcons Y va a ser la casa Del Atlanta United Pero De verdad es espectacular Claro Capacidad para 73 mil personas Y ahí es donde Se va a jugar El próximo mundial Acá en los Estados Unidos Canadá Y México En el 2026 Póngale la firma Bueno Póngale la fichita Señor Danilo Linares Ahí le ponemos la fichita Y nos vamos a una pausa Pero antes de irnos A la pausa Les recuerdo también Que si ustedes Quieren disfrutar De la buena música De Vida 1010 AM En su fiesta Ustedes pueden llamar Ahora mismo O llamar el día de mañana Después de las 9 de la mañana Al 470-375-8625 470-375-8625 Vida en tu fiesta Y que tu fiesta Nunca más Sea aburrida Porque tienes Porque tienes a Vida 1010 AM Con la mejor animación La mejor música El mejor DJ El mejor sonido La iluminación Todo lo que necesitas Y que tu fiesta Sea única E inolvidable 470-375-8625 470-375-8625 Ahí vamos a estar Todos desde el mediodía Vamos a estar ahí En el Vida Fest Va a ser un evento Se espera Bastante público Un evento muy grande Único aquí En la ciudad de Atlanta Así es que están cordialmente invitados ¿Dónde va a ser? 5039 West Broad Street En Sugar Hill En el estado de Georgia En el anfiteatro De Sugar Hill De Sugar Hill Así es que Ahí vamos a estar Primero de dos presentes Este domingo Así es que Toda la entrada de gratis Están todos cordialmente Cordialmente invitados Sí No tienen absolutamente Nada que pagar ahí Solo a ver Comida Bebida Quieren comida Del Salvador De Guatemala De Venezuela De México De Honduras De Colombia De Uruguay De Chile Exacto Unas baleaditas Muy ricas De Honduras O pupusas De El Salvador Garnachas De Guatemala Empanaditas ¿Qué son las garnachas? Garnachas Es una tortillita Así Frita Con carne Cebollita Y muy rica Muy deliciosa La gente En las ferias Allá En Guatemala Come mucho Garnachas Así que En Venezuela Son las empanadas Las empanadas La arepa El pabellón Lo que preparaste Para navidad ¿Cómo se llamaba? Ayacas Las ayacas Claro Las ayacas Sí, sí, sí Son espectaculares Así es que esta navidad También te preparas Unas otras ayacas Bueno, no la hago yo Pero las preparan Allá en familia Claro, sí Ya se nos está acabando El verano, señores Ya se nos termina El verano Comenzamos en la época De frío Otra vez A mí particularmente Me encanta La época de frío No me gusta estar sudando No me gusta estar en esta Que uno anda A mí me encanta A mí no me encanta Mucho la época de frío Me encanta más otoño Entre el frío Y el verano Es un clima envidiable Un clima como el país De la eterna primavera Como en Guatemala Fresquecito En el día un poquito fresco En la noche un poquito frío Una suorita O algo liviano Y anda uno muy cómodo De la con el frío Pues tienes que abrigarte muy bien Pero igual Chocolate caliente Un chocolate caliente Claro Que sí Muy rico Bueno, señores Un acolito de elote ¿No? Muy rico Sabes que A mí me gusta jugar el fútbol En el otoño Así O en el invierno Porque no me pega tanto el calor No siento que se me va a salir el corazón Primavera y otoño Creo que son los dos climas Espectaculares Para mí la primavera ya es calor Pero voy yéndose el frío Entrando la primavera Es excelente Regresamos al aire Con el momento de despedirnos Bueno, llega el momento De hablar de el boxeo Porque ya se está acercando Cada día más La pelea La pelea épica Y se le puede llamar pelea O sí Bueno La De Mayweather Jr. Con ¿Cómo se llama ese? Conor McGregor Conor McGregor Bueno De que ha tenido mucha venta Ha tenido mucha venta De que ha tenido mucha promoción La ha tenido Y de que va a hablar Los promotores están haciendo mucho dinero Van a hacer mucho dinero 150 millones de dólares Supuestamente es lo que le van a quedar A Floyd Mayweather Jr. ¿Te imaginas cuánto dinero es eso? Sí Ahora, yo estuve viendo las prácticas de Conor McGregor Y se está preparando muy bien Se está preparando muy bien Pero la técnica que él tiene No es una técnica para boxear Si ponemos a Floyd Mayweather Jr. En un octágono De UFC Este señor Conor McGregor Destruye A Floyd Mayweather Jr. Pero en el ring de boxeo Donde no puedes depender de tus piernas Donde no puedes Hacer una sumisión Donde no puedes Llevar a tu oponente al piso Y golpearlo En el piso Y bueno Sí, claro Es que es totalmente diferente Por eso Mayweather Jr. Lleva la ventaja sobre él Lleva la ventaja Por supuesto Y él tiene que prepararse muy bien En todo este tiempo De hecho Se ha estado preparando muy bien Porque él quiere ganar Y quiere demostrar Que él también puede boxear Aparte de él El deporte que él practica Que es kickboxing Y no sé qué otra Sí Cosa le llaman ahora Pero bueno Y el Canelo también va a estar Peleando Ante Genadi Golovkin Que prometen hacer La mejor pelea del año El 16 de septiembre Triple G Triple G Es Genadi Golovkin El otro nombre No lo recuerdo En estos momentos Pero van a pelear Por el campeonato mediano De la asociación Esa pelea es más pareja ¿No? Va a estar muy pareja Pero entre estas dos peleas ¿Con cuál nos quedamos? Porque la de Floyd Mayweather Jr. Tiene mucho morbo Pero la otra Promete buen boxeo Claro Para los que les gusta El boxeo Pues la de Canelo ¿No? Porque en realidad Ahí sí se va a ver El verdadero boxeo ¿No? Y aparte Hay muchas expectativas Con estos dos boxeadores Porque son muy buenos Muy profesionales Y que Que ahí donde se va a ver El verdadero boxeo El otro no Más bien Es ¿Cómo se dice? Exhibición Show Eso va a ser un show Dinero Sí, dinero Cochino dinero Lamentablemente sí Pero acomoda Así es que Acomoda Pero yo creo que Para los que les gusta Y al mante El boxeo de verdad La boxeo La pelea de Canelo Con este muchacho ¿Cómo se llama? Genardi Golovkin Va a ser una pelea Muy prometedora Estoy contento Y entusiasmado Listo para este reto Y preparado Para brindarles Una gran pelea Fue lo primero Que dijo Canelo A los periodistas Es una pelea En la que los dos Tenemos poder Los dos tenemos Un estilo Que se acomoda Para una pelea Como a la gente Le gusta Donde puede haber Knockout Puede haber muchos Pero muchos golpes Y lo interesante Es que Estos boxeadores Han tenido Más de 30 knockouts En su historia Sí, claro Y tienen un récord Impresionante también Que son golpeadores Y que Cualquiera de los dos Podría knockar Y cualquiera de los dos Podría ser el primero En visitar la lona En su carrera En su carrera Sí, por eso Es de ahí lo importante De la pelea Para mí esta pelea Es lo más importante En realidad Con todo lo que has dicho Juan Carlos Creo que la pelea Para sentarse a ver Y ver un buen boxeo Ahora El que quiera ver Un buen espectáculo Tiene que ver La pelea De Mayweather Jr. Con este otro muchacho Genari Golovkin El kazajo No, no, no El de Mayweather Jr. Con el Con Conor McGregor Conor McGregor Exacto Sí, bueno Yo lo que creo Es que Mediáticamente La pelea Que está Atrayendo más millones Es la pelea Entre Floyd Mayweather Jr. Y Conor McGregor Por el morbo Que está generando Esa pelea Y lamentablemente Está opacando Una pelea Que verdaderamente Va a ser de boxeo Yo creo que ahí Se equivocaron Los promotores En hacer las dos peleas Muy cerca Porque Pero es que La pelea del Canelo Álvarez Estaba antes Exacto Estaba pautada anteriormente Los que se equivocaron Son los que están haciendo Este show Con Mayweather Jr. ¿No? Creo que Ellos son los que sean Bueno, lo hicieron tal vez Por eso Por opacar esa pelea Pero Por opacar la otra pelea Sí, claro Pero me parece Muy mal hecho Claro, muy mal hecho Porque Pero aquí hay dinero Sí, hay dinero Y hay público para todo ¿No? En realidad Hay público para todo Y en realidad Vuelvo y lo repito El que le gusta el boxeo Y el buen boxeo Ahí está la pelea del Canelo Sí Y para mí Floyd Mayweather Jr. Siempre ha sido Un pollo correlón Dentro del ring Golpea y corre Golpea y corre Golpea y corre Esa fue la forma Como le ganó A Manny Pacman Pacquiao Que prometía hacer La pelea del siglo Pero Pacman Pacquiao Se pasó toda la pelea Persiguiendo a Floyd Mayweather Jr. Y no pudo hacer su boxeo Y Floyd Mayweather Jr. Lo que hacía era Un, dos Retiro Un, dos Me retiro Y de esa forma Fue como le pudo ganar Tú eras muy joven Pero Mohamed Ali Era su forma de pelear Pero él los destruía Ah sí Pero era prácticamente Una forma así Pegaba Se retiraba Pegaba Se retiraba Muchas veces Cansaba A sus contrincantes Y ya cansadito Los agarraba Y los destruía totalmente Pero bueno Cada quien tiene su manera De pelear La verdad que Yo creo Yo creo que tú Acabas de decir algo Que es muy ofensivo Danilo Porque yo no compararía Jamás En la vida Jamás Compararía El boxeo De Floyd Mayweather Jr. Con el boxeo De Mohamed Ali No, por supuesto Que no No es comparar Simplemente Simplemente Que hay tipos De boxeadores Y con diferentes Maneras De pelear ¿No? Maromeo Páez Te recuerdas También como hacían Maromas en el ring Esto y lo otro Claro También el puertorriqueño El macho camacho Digo Cada jugador Cada peleador Tiene su manera De pelear Y pues la de Mayweather Jr. Esa es su forma Uno de los Buenos libras Por libras Fue Tito Trinidad Tito Trinidad Fue un boxeador letal Con una pegada Extraordinaria Que muchos de sus Knockouts Fueron en el primero Segundo asalto Con una pegada Extremadamente fuerte ¿No? Y él Siempre iba Al frente ¿No? A atacar Y a pelear Sí Bueno Pero vamos a ver ¿Qué es lo que va a pasar En la próxima En las próximas dos peleas Seguiremos hablando de esto Estas peleas se van calentando Y seguramente Tendremos algún video por ahí De lo que van a ser Estas peleas Señor Danilo Linares Señor Juan Carlos Brando Mucho gusto Gracias a todo nuestro público A nuestra gente Que siempre está pendiente De conexión deportiva Todos los lunes A partir de las 6 de la tarde Acá por Vida 1010 AM Y mañana Mañana La inauguración En el tour En el Mercedes Benz Stadium Vamos a estar Danilo Linares Juan Carlos Brando Y estaremos con Nuestro querido compañero Jeff Que va a estar ahí Haciendo las tomas espectaculares De este estadio Completamente nuevo Todavía podemos saludar Cruz María García David García Rebeca Solares También Luquivel Valencia Nuestra productora Muchísimas gracias Cuidado porque si no Luquivel Muchísimas gracias Un saludo De acá hasta Venezuela Bueno Hasta una próxima oportunidad Hasta luego Soluciones que te llenan Y fortalecen tu vida Las tenemos aquí El contenido y sano